Hola, mi nombre es Ligia Madrigal y soy corredora de montaña, específicamente ultramaratonista. La música es una herramienta que utilizo en el entrenamiento y en las carreras y es algo muy importante que disfruto mucho cuando estoy corriendo o compitiendo en la montaña. Creo que la música es una herramienta que nos saca un poco a veces de la realidad en que estamos y nos transporta a momentos felices o experiencias que hemos vivido y nos motiva y nos puede alegrar. Para mí la música ha sido siempre muy importante desde pequeña, mis papás la inculcaron en mí, ellos oían mucha música, inclusive llegué a tocar un instrumento musical, mi carrera musical no duró mucho pero sí mi relación con la música y sí me gustó mucho bailar, siempre pequeña me encerraba en el cuarto música de mis papás y bailaba, ponía la música a todo volumen y tenía un momento para mí misma donde bailaba y cantaba a gritos y me sentía muy feliz y me traía mucha satisfacción. Creo que todos los niños deberían tener esa relación con la música porque lo lleva a uno compartir experiencias con otras personas, gustos musicales pero además una canción o la música puede significar para nosotros un viaje a una sensación, a un sentimiento o algo importante en nuestras vidas y nos relaja, nos puede dar un momento para nosotros mismos de felicidad. Yo los invito a apoyar la campaña Música para la Niñez de UNICEF Y que le den like al Facebook para que vean cómo pueden ayudarnos y cómo pueden hacer su donación.